Soy Sergio Reyes, algunos me llaman el CSEO, otros me llaman el Chief Strategy Officer, pero yo creo que es más sencillo que sea el Director de Estrategia. Me encargo de intentar crear una propiedad intelectual lo suficientemente potente a nivel global. Domination es el próximo videojuego que queremos pueda ser el gran éxito multijugador competitivo. Digamos que vamos a tener muy claro nuestro roadmap en el que las diferentes acciones que vamos a realizar para poder atacar a mercados y targets nos van a permitir enseñar qué es lo que queremos hacer y además desde el Early Access iterar en ciertas mecánicas incluso del juego para poder dar al jugador lo que estaba esperando y lo que a día de hoy otros grandes títulos de Battle Royale no están cambiando o están mejorando. Ahí es donde estamos nosotros. Soy Juan Luis Fernández, Head of Marketing en Black Mouth Games. El principal objetivo que tenemos en marketing ahora mismo es precisamente justo escuchar la comunidad, recibir todo el feedback. Hemos estado haciendo diferentes playtests y acciones con la comunidad para recoger todos los comentarios y poder implementarlos en el proyecto. También hemos estado yendo a eventos como por ejemplo la GDC, la OM Valencia, diferentes torneos con la comunidad tanto online como presencial, también partners con otros juegos para futuras colaboraciones de contenido. De forma que Domination sea así no solo un juego sino un ecosistema entero donde el usuario pueda encontrar el entretenimiento y la diversión que está buscando. Soy Carlos Peralta Soroña, Head of Studio en Black Mouth Games. Black Mouth actualmente es un equipo multidisciplinar entre arte, diseño, programación, QA, backend y blockchain. Forman un equipo totalmente cohesionado donde trabajamos diariamente enfocados a la realización de lo que es el ecosistema de Domination. Soy Guillermo Alfonso, diseñador de gameplay en Black Mouth Games. Encargado de diseñar y documentar los diferentes sistemas de juego. Y ahora mismo estamos desarrollando el Early Launch de Domination. Ambientado en un planeta post-apocalíptico en el que hay un fenómeno llamado el pulso que acaba diezmando toda la vida en el planeta. Tu objetivo será sobrevivir hasta la última ronda. Tenemos diferentes domes que son puntos de salvación de nuestro juego, los cuales se irán reduciendo cada ronda hasta llegar a la dome dorada. Los pocos jugadores que restarán se enfrentarán a un combate directo en el cual esa cúpula se irá cerrando hasta que solo cabe uno vivo. Hola, soy Daniela. Me encargo de la programación backend en Black Mouth. El backend son todos los servicios de data en donde se almacenan toda la información de los jugadores. Por ejemplo, los torneos, los achievements, etc. El backend también se encarga de que toda esta información se almacena de manera segura. Porque si tuviéramos toda la información del juego en el mismo juego, sería muy fácil hackearla, cambiarla. Y yo misma ponerme 500 puntos más y llegar al high score. Escondemos los datos detrás de varias capas de seguridad y encriptación. Y así podemos mantener todos los datos seguros y siempre disponibles para el juego. Hola, soy Daniel Medina, Lead Artista en Black Mouth Games. Mi rol en la empresa es, sobre todo, coordinar el equipo artístico. Conseguir que desde la parte de concept hasta la parte de animación, pasando por 3D y por VFX, mantenga una coherencia artística, ya no solo dentro del juego, sino en contenido externo de cara a torneos, merchandising u otro tipo de eventos. El estilo en Domination nos puede recordar mucho a influencias como Fortnite, Overwatch e incluso Apex o Parlight 84, entre otros. Hola, soy Rosmaría Ávila, la Finance Operations Manager de Black Mouth. Y me ocupo básicamente de gestionar y supervisar las operaciones financieras de la compañía. Domination fusiona todo lo que conocemos de Web2 con las nuevas funcionalidades de Web3, como una economía digital y un modelo de incentivos a través de nuestro token, que es súper interesante para explorar. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, la programadora backend de Black Mouth Games. Estoy acá con Guillermo, diseñador de todo de Black Mouth Games. Guillermo, ¿nos podrías contar un poco acerca de lo que haces en tu día? Sí, bueno, entre mis funciones como diseñador de gameplay, me centro en documentar sistemas de juego, prototipar y lo que sería balanceo de armas, inclusión de nuevas, etc. Ahora mismo también estamos lanzando nuevas propuestas de diferentes modos de juego que estamos valorando y que pueden generar bastante innovación en el mercado de Black Mouth Games. Innovación, me gusta. Hablando de innovación y de nuevas modelos de juego, ¿hay alguna que quisieras explicar? ¿Alguna que te parece extra interesante? Hay una que estamos desarrollando ahora mismo que parte de una premisa muy interesante. De hecho, te quería hacer una pregunta. ¿Tú en algún momento has tenido la sensación de que te falta tiempo para hacer cosas? Todos los días. Todos, ¿verdad? Sí. Pues básicamente es eso, esa es nuestra premisa, el tiempo. Cada jugador tendrá durante la partida un temporizador que irá bajando hasta llegar a cero. En el caso de que tú como jugador llegues a cero, quedas eliminado de la partida. ¿Cómo intentamos sobrevivir en este modo? Habrá una dole, una gran cúpula que se irá moviendo a lo largo del mapa, en la que el tiempo irá transcurriendo más lentamente. Entonces, va a ser un deathmatch en el cual los jugadores intentarán matarse entre ellos e intentando sobrevivir y ganar el mayor tiempo. Fue súper interesante, pero ¿has tenido alguna inspiración tal vez de parte del equipo de diseño? ¿De dónde salió este idea? La verdad es que somos muy fans de una película llamada In Time. ¿No se la conoces? En Ipulon. Obviamente los juegos a día de hoy tienen muchísimas inspiraciones, como puede ser Fortnite, Apex Legends, ahora mismo el Valorant con un nuevo modo juego de carrera de armas. Y en nuestro caso, aparte de esas inspiraciones de juegos, tenemos In Time, la película que nos encantó, el cómo manejan el tiempo como moneda. También, obviamente, sabemos que a la gente le gustan mucho los juegos de combate frenético, rápidos, con mucho ciclado de armas y demás. Y esa esencia, por ejemplo, en los juegos como el Call of Duty, hemos querido llevarla a nosotros. Estuvo genial. Yo, personalmente, adoro todos los juegos en los que puedo entrar en Attack, así que me emociona que sea de batalla frenética. Bueno, y también mencionaste varios juegos que son súper grandes, que tienen mucho del mercado no solo de Battle Royale, sino del shooter. ¿Cómo crees que el juego que tenemos es diferencia de todos los demás en el mercado? Pues esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque eso es ahí donde más nos hemos debatado los sesos. Ahora mismo tenemos dos cosas, el tiempo y el enfoque de Battle Royale. Entonces, si juntamos el tiempo, juntamos el efecto de Último Superviviente y nuestra magnífica Dome, que se irá moviendo y generando una serie de estrategias a lo largo del mapa, creo que con eso podemos hacernos un huequito en el mercado. Es una propuesta bastante interesante que tiene una escabillidad impresionante. La verdad que yo veo a mi hermano obsesionado con esto. Pues muchísimas gracias. De hecho, sinceramente, quiero ver cómo va el desarrollo porque hay muchos más detalles dentro de un futuro cercano que podemos ir revelando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.